Esto, nos decía un bombero, lo estaban esperando, lo necesitaban, ¿para qué específicamente? ¿O es muy general el uso? No, el uso es general, puede cubrir la Marquésur, Chacradó, incendios forestales, puede cubrir varios lugares. Viene a ser una renovación de flota, teníamos otro camión 4x4, pero ya no tiene la tecnología que tiene este. Y este camión está muy nuevo, bien equipado, como se lo ve, lo único que le tenemos que agregar, como le dije, son los equipos autónomos y nada más. Y después, bueno, viene con la radio BHF, que se usa acá en Río Grande, todo el ploteo que tenemos nosotros, la institución, y bueno, ya está lista para usar. ¿Cómo lo adquirieron? ¿Cómo fue el proceso? ¿A dónde? Y este viene de Bélgica, que lo importa de la empresa Cronenburg, Argentina. Nosotros hicimos contacto con la empresa, como hicimos con los otros camiones, y ellos lo consiguen al camión, nos van diciendo, mira, tenemos tal camión o tal camión, y nosotros le decimos que queremos tal camión. Y la demora es aproximadamente entre 6 y 7 meses. ¿Y los fondos? Y los fondos, en este caso, fueron un poco de nación, un poco de provincia y un poco del municipio. Bien. De los tres lugares, así que bueno, agradecido a los tres entes por la colaboración y se suman a esta unidad, ¿no? ¿Cuál fue la inversión, más o menos? Y más de 11 millones de pesos. ¿Qué importante en una ciudad como la nuestra? Sí, la verdad que sí, muy importante. Y bueno, también esperamos otro vehículo que es de acá local, una camioneta 4x4, que bueno, la agencia todavía no puede entregar el vehículo porque están los trámites en el registro del automotor, pero bueno, vamos a ver si este año podemos cerrar el año con los dos vehículos que vamos a traer. ¿Esto ya se pone en marcha, ya se usa, ya está en condición? Sí, hay que cargarle agua nomás y gasoil y ya está en servicio. Bien. En un contexto donde, ¿cómo están los bomberos? Estamos en un contexto complicado porque las cosas, lamentablemente, para los cuarteles de bomberos son caras y conseguirla primero hay que pagar para después que te manden el material, como en todos lados, ¿no? Pero bueno, se sigue día a día, como se lo ve en la calle todos los días que pasa algo, lamentablemente. Gracias. 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 Gracias.